Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo, de leydeatracionyabundancia.com. Hoy estoy aquí con Sonia Barea. Ya ha hecho otro vídeo también para este canal hace tiempo. Hoy vamos a hacer el segundo vídeo en este canal con Sonia Barea. Bien, os voy a dar algunos datos de Sonia. Sonia tiene consulta presencial y a distancia en Sevilla. Tiene formación de varios años de medicina tradicional china, quiromasaje, siatsu, energética y muchos seminarios de nutrición, fitoterapia, reflexología, sanación, reconectiva. Bueno, muchas cosas. El sentir consciente, esencia floral, espéndulo hebreo, etc. Ha trabajado en consulta siempre con el objetivo de encontrar el origen de todo malestar para solucionar desde ahí. Así se ha ido incorporando herramientas a su trabajo durante las sesiones. Hoy Sonia nos va a hablar de... Bueno, aquí debajo en el vídeo luego vais a tener cuando esté subido. Luego vais a tener aquí debajo toda esta información de Sonia Barea y su correo electrónico de contacto. Por si alguien quiere en algún momento contactar con ella para preguntarle lo que sea o para solicitar consulta. Ella manifiesta que muchas veces se ha sorprendido al ver cómo funcionan las cosas en nuestra realidad y ha aprendido a entender algo mejor este juego de la vida que es este juego que es existir. Bueno, el vídeo de hoy, esta conferencia, esta charla conferencia de hoy es ¿Realmente podemos elegir o decidir algo? ¿Realmente podemos? Aquí ya estamos jugando ya con... ¿Podemos elegir? ¿Es mejor elegir que decidir? ¿Es mejor elegir que desear? ¿Podemos elegir algo? Hola Sonia, ¿qué tal estás? Bienvenida. Estoy encantada de estar aquí contigo y con vosotros que me habéis halagado mucho con vuestros comentarios. Estoy encantada de que estéis ahí y para vosotros. El otro vídeo que hicimos juntos hace un mes o más o menos así le gustó mucho a la gente. Así que hemos decidido volver a repetir. Pero el protagonismo de esta conferencia de hoy es de Sonia. Ella va a decirnos qué es mejor elegir o no elegir, qué podemos elegir, elegir o decidir. A ver Sonia, ¿cómo ves tú este asunto de elegir, decidir? ¿Cómo va todo esto? Pues yo sola no, tú también. Te permito que hables aquí. Bueno, yo hablaré un poquito. Así que nos animemos muchísimo más. Muy bien. Pues elegir. ¿Por qué para nos ahora hablar de elegir? Porque en contraposición con pedir. Y cuando hablamos de desear y decimos no, no podemos desear porque desear implica carencia. Y pedir, pues, no sabemos si puede ser o no porque también puede ser carencia. Bueno, pues simplemente vamos a explicar, vamos a compartir con vosotros el concepto pedir. ¿Vale? A ver cómo seguimos. Cuando necesitamos o deseamos algo, nos damos cuenta, ¿verdad? Necesitamos o deseamos algo. ¿Quién se da cuenta? Puede ser el ego, ¿verdad? O puede ser una transición que hay entre el ego y nuestra parte energética consciente, que es la divinidad, ¿no? Que llamamos divinidad, ser superior, inteligencia superior, que es un fractal de la fuente, como ya dijimos en el otro vídeo, ¿no? Entonces, esa parte intermedia yo la llamo esencia, ¿vale? Y esa esencia es la que quiere cosas, la que quiere vivir mejor, la que quiere estar mejor. Y esa es la que se dirige a pedir algo. Cuando no es muy consciente, cuando no estamos en un estado muy consciente, cuando todavía nuestro ego lo ocupa todo y no tenemos una visión de dónde estamos, por qué estamos aquí, quiénes somos, pues pedimos hacia el exterior, ¿no? Estamos pidiendo afuera, como si una entidad extraña nos fuera a realizar el pedido que hacemos, ¿no? Sin embargo, yo lo que quería comentar, lo que quería compartir con vosotros es la importancia... Bueno, y Cristóbal también quería, porque me ha pedido que lo hagamos juntos. Entonces, pues, lo que queríamos compartir es que si te das cuenta que tú eres una naturaleza divina y lo que habita en ti es una naturaleza divina, más allá de la esencia, más allá del ego, tú tienes todo el poder, tienes todo el poder. Si tienes todo el poder, ¿qué haces pidiendo? ¿Por qué pides? Si tú eres un fractal de la fuente que lo crea todo, ¿qué haces pidiendo por ahí? No tienes nada que pedir. Es normal que desees cosas, eso es normal. Es normal que tengas necesidades, ¿sí? Estás aquí, estás en un vehículo, estás en la Tierra y surge en un mundo dual, pues, necesidades. Yo quiero esto y esto no lo quiero, ¿vale? Sí. Tú puedes evolucionar muchísimo, pero sigues teniendo necesidades en la Tierra, surgen situaciones. Entonces, tú puedes creértelas o no creértelas, que ya si estás muy elevado, pues, a lo mejor ni te las crees y casi que ni existen, ¿no? Pero tú caminas en este terreno, caminas sobre la Tierra y surgen cosas en la Tierra, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta que necesito o deseo algo. Muy bien, no pasa nada, no es carencia. Tú necesitas o deseas algo, no pasa nada, no te tienes que cortar el cuello por eso. Entonces, decides manifestar aquello que tú necesitas. Decides manifestar aquello que necesitas y eliges manifestar aquello que necesitas. Y si lo manifiestas conscientemente, pues, vas a manifestar a una realidad armoniosa, muy cercana o igual o mejor que la que tú has creído necesitar. Porque en realidad está todo ya, todo lo tenemos ya aquí. Y si estás bien armonizado internamente, pues, vas a armonizar externamente tu realidad perfectamente, sin dificultad alguna. Muy bien, Sonia, fantástico. Bueno, yo os tengo que decir una cosa. Hasta que conocí a Sonia, hace unos meses, yo no usaba nunca la palabra elegir, elijo. ¿Qué es las cosas que deseamos habitualmente todos? Pues, deseamos tener pareja. Deseamos tener dinero. Deseamos tener salud. Deseamos tener una vida fantástica, plena, armoniosa. Deseamos cosas. Deseamos un coche nuevo, una casa nueva. Todo lo que deseemos está bien. Bien, entonces, cuando yo conocí a Sonia, le oí decir varias veces, elijo la salud, elijo tener pareja, elijo vivir en el amor, elijo. Y yo me quedé ahí, porque yo, claro, yo ya estaba empezando a tener relación con el curso de milagros. El curso de milagros nos dice que lo único que tenemos que hacer en esta vida es elegir. No hay que esforzarse, no hay que trabajar duro. Bueno, hay que ocuparse de tus asuntos. Pero lo único que... Entonces, este es el gran aporte que me hizo a mí Sonia. La palabra elegir. Entonces, tú ahora deseas, vamos a lo típico de siempre, salud, dinero, amor, trabajo alineado con tu propósito de vida, ¿no? Propósito de vida. Salud, dinero, amor. Bien, este fin de semana he estado en un curso maravilloso de Marta Salvat y se trabajó mucho. Había, entre la gente que estaba allí, se trabajó mucho el tema de materializar pareja. Había muchas mujeres que una de las principales motivaciones para ir al curso era pareja. Entonces, lo que nos está diciendo Sonia, corrígeme, si no transmito bien tu idea. En vez de decir deseo tener pareja, haciendo uso de tu divinidad en ti, dices, elijo tener pareja. Claro, consciente de que eso es real. Claro, consciente de que tú tienes todo el poder del universo, pues eres una parte de la fuente. Llámalo dios, diosa, creador, creadora, como lo quieras llamar, eres una parte. Entonces, tienes todas las capacidades. Si eres un fractal, tienes todas las capacidades del origen, de la fuente-origen. Pues entonces puedes decidir y puedes elegir y entonces puedes crear tu realidad exterior. Después ya habría que matizar muchas cosas aquí, pero puedes realizar. Además, que la física cuántica apoya totalmente esto, ¿no? Los electrones están por ahí, moviéndose, hasta que tú, ¿cómo se dice? Hasta que tú, no me sale la palabra. Hasta que el observador aparece y los electrones toman forma. Exactamente, colapsas la realidad, o sea, los organizas al observar y ahí ya los estás materializando. No sé si esto lo he explicado muy bien, pero quiero decir que la otra persona, a lo mejor, que lo explique mejor este punto, lo explica claramente, física cuántica explica esto. Bueno, pues esto de elegir en vez de querer o desear, es un aporte gigante, maravilloso, que ha hecho a mi vida Sonia Barea. Porque yo este concepto de elegir no lo manejaba de esta manera. También es cierto que luego esta palabra de elegir me ha llegado por más sitios. Pero Sonia, ¿qué nos está diciendo hoy? Somos fractales divinos. De la fuente. De la fuente. Entonces tenemos todo el poder. La fuente se llama fuente creadora y es fuente de todo. Entonces nosotros somos fuente de todo. Es que es tan claro como eso. Lo que pasa que, bueno, que, claro, nosotros en el colegio, que ya deberíamos cambiar eso, ya deberíamos cambiar eso. En el colegio, por supuesto, no nos han enseñado eso porque hemos estado, ahora hay un nivel de conciencia mucho más elevado en el planeta y eso es evidente, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos venido pues muy olvidados de lo que somos y de todo lo que es este juego sin tener ni idea que aquí hay un juego y que hay unas reglas de juego al que hemos venido a averiguar cuáles son las reglas del juego primero porque ni siquiera teníamos las reglas, ¿no? Entonces ya vamos conociendo un poquito más las reglas y teniendo mejor perspectiva de cuál es el terreno de juego y entonces pues podemos ya con esta idea de somos una fuente manifestar realidades conscientes. Si manifestamos realidades conscientes pues habrá mucho más armonía exteriormente, ¿no? Luego, bueno, hay que tener en cuenta los condicionantes internos que llevamos, ¿no? Lo que lleva el vehículo que va a condicionar siempre lo que salga afuera por mucho que tú desees una cosa y elijas esa cosa. Si dentro, evidentemente, si dentro no están las cosas organizadas la forma suficientemente bien, o sea, hay bloqueos, si hay limitaciones, por mucho que tú desees, quiero tener dinero, pero en tu familia hubo una pérdida brutal, se perdió todo, todo lo que tenía la familia. Imagínate que unos bienes, casa, negocio, dinero, todo, pierde todo. Ahora esa persona, que eso ocurrió a lo mejor hace tres generaciones, esa persona todavía tiene miedo de tocar el dinero. Tiene miedo de tocar y quiere dinero, pero lo va a poner lejos porque si siente que puede perderlo, en la catástrofe que hubo en la familia, cuando hubo esa pérdida hubo vergüenza, miedo, hubo inestabilidad. Imagínate la cantidad de componentes emocionales que se pudieron desatar en un momento en que se produce una pérdida así y además, imagínate que lo perdió un miembro de la familia jugando las cartas. Pues imaginaos, pues si esa herencia la tiene esta persona ahí dentro, esa persona puede querer dinero, pero es que lo va a alejar por miedo a perderlo. Entonces, hay que tener en cuenta que podemos elegir todo lo que queramos, elegir lo que deseamos, pero que hay que observar qué es lo que hay dentro. Porque ya sabemos que lo que está fuera, si fuera no hay dinero y queremos dinero, es que dentro hay algún obstáculo. Entonces, hay que limpiar ese obstáculo. Esta es la idea principal de elegir y por qué muchas veces no conseguimos lo que elegimos. Y que no hay problema en desear. Yo deseo y entonces decido elegir. Ese sería el esquema, ¿no? Y después hay los componentes de cómo elegimos. Bueno, hay técnicas muy efectivas. Bueno, esto está ya desarrollado por Jean-Pierre Garnier-Malette en el desdoblamiento del tiempo. Entre otros muchos. Entre otros muchísimos. Que también querría hablar un día de Grigori Grabo-Boy, que tiene desarrollada una tecnología también para esto. Muy bien. Entonces, pues hay técnicas para producir, para seguir unos pasos, para producir realidades, ¿no? Realidades que deseemos. Que no vivamos en un mundo aleatorio, sino que nosotros elijamos qué es lo que va a pasar en el momento siguiente. Pero hay que tener en cuenta que por muchas técnicas que utilicemos, primero, generalmente, hay que limpiar dentro lo que está obstaculizando el deseo primigenio que hemos tenido. Quitar bloqueos. Hay que quitar el bloqueo. Esa era la idea. Muy bien. En el tema de los bloqueos, últimamente yo suelo referirme muy a menudo, últimamente más, como capas de cebolla. Tenemos capas de cebolla que son capas de bloqueos que nos impiden llegar a nuestra parte esencial y auténtica. A nuestro fractal divino. Sí. Yo lo veo, mira, te voy a decir gráficamente como yo veo las capas de cebolla. Yo lo veo como cortinas, ¿vale? Está el ego, está la esencia, la esencia es más clara, es más cercana, está más impregnada del alma, ¿vale? Es una parte más consciente. El ego, la esencia, los cortinajes, muchas cortinas, 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 y la luz, la luz de la divinidad, el alma. Entonces, hay que ir quitando cortinas, y estas cortinas son las limitaciones que traemos de ancestros, que traemos de otras vidas, emociones bloqueadas, y al final todo lo que no está correcto sigue creando cosas incorrectas. Bueno, pues quitar cortinas es quitar bloqueos y permitir que pase la luz. Al pasar la luz, pues estamos. Si el ego está aquí, bueno, el ego se hace chico. En cuanto empieza a entrar la luz, el ego se hace más pequeño, con lo cual la vida va a ser mucho más armoniosa. Y todo lo que el ego te dice, esto es bueno, esto es malo, se vuelve mucho más relativo y más suave. Ahora bien, pasa una cosa. Bueno, eso a lo mejor sería para otro vídeo, ¿vale? Podemos dejarlo así si quieres, como tú quieras. Si quieres decirme algo... Bueno, pues entonces el asunto es el siguiente. ¿Cómo mejoráis vuestra vida? Quitando capas de bloqueo, capas de cebolla. ¿De qué forma quitáis estas capas de cebolla que os impiden llegar a vuestra esencia para vivir mejor? Pues una de las formas es ir a la consulta de Sonia, que hace un montón de cosas, a la consulta mía. Yo lo hago todo a distancia porque decidí, elegí eso en un momento determinado, ¿no? Y también hay muchas más formas en las que os podéis quitar capas de cebolla. De una forma, bueno, fácil. No tenemos que poner juicios de valor. Hay muchas formas. No podemos decir, este camino es muy largo, o este camino es muy corto, o te va a llevar mucho tiempo, o este camino es fácil, o este es difícil. Tenemos que evitar poner calificativos. Y podemos traer aquí pequeñas técnicas, si tú quieres, para lidiar e incluso disolver algunas capas. Se pueden disolver pequeñas técnicas para que nos manejemos solos. Sí. Aunque hay cosas que desde luego sí que es verdad, que es que es verdad, que es que para eso a veces hacemos intercambios, ¿no? Los terapeutas mejor, ¿no? Claro, claro. Es mucho más fácil directamente con una persona que sepa hacerlo. Pero hay otras que sí que podemos manejarlas y podemos traer aquí pequeñas técnicas para manejar. Y luego también matizar una cosa. El estado en que tú te manejas durante el día también favorece que la activación de esas capas de cebolla sea más suave y más gestionable. Si tú tienes un buen enraizamiento, que eso ya lo hablaremos en otro momento. Enraizamiento, otro vídeo. Otro vídeo. Si tienes un buen enraizamiento o si te mantienes en un entorno más o menos sano, te pones tu buena música, te pones, tú das tu buena alimentación, etc. Pues siempre mantienes un estado energético que te favorece poder gestionar mejor todas esas limitaciones, esas capas de cebolla que estará ahí. Y poder abrir las cortinas de vez en cuando, aunque las capas estén ahí, permitir que entre más veces la luz. Por lo menos ser consciente. Porque la luz entra intermitentemente. Pero ser más consciente o abrirlas un poco más. Eso es. Muy bien. O sea que ya sabéis que podéis haceros una vida mejor quitándoos capas de cebolla. Formas de quitarse esas capas de cebolla. Pues yendo a una consulta como la nuestra. Muchas otras formas. Pues os he hablado en muchas ocasiones que el Ho'oponopono desactiva memorias dolorosas, por un lado. Libros que podéis hacer, pues el curso de milagros desactiva también mucha culpa inconsciente que nos genera problemas. Muchas otras cosas que podéis hacer. Pues meditar. Y como decía Sonia también, pues llevar una alimentación adecuada, etc. Ver muchos vídeos de YouTube de este tema, etc. Hay muchas formas, ¿vale? Yo os digo siempre que está en vuestra mano y de forma gratuita hacer muchísimas cosas y luego ya, más adelante. Bueno, pues este es el asunto. Elegir. El vídeo de hoy es ¿podemos elegir o decidir algo? Bien. Pues el asunto es que ahora cuando desees tengas poco dinero. Bueno, poco dinero ya otra vez es un juicio de valor que tenemos que intentar evitar, ¿no? Cuando tú sientas que tienes poco dinero y quieras tener más, tú en vez de decir quiero más dinero o deseo dinero, ya os hice en un vídeo que era lícito decir deseo más dinero, porque desear más dinero partía de la base de que ya tienes dinero. Luego eliminas el bloqueo de la carencia de partida, ¿no? Entonces tú cuando desees más dinero puedes decir deseo más dinero, no digas nunca deseo dinero, y también puedes decir como soy un fractal de Dios, como soy hijo de Dios, como soy parte de la fuente que todo lo crea, por lo tanto soy fuente creadora, tal y como nos ha dicho Sonia hoy puedes decir, elijo tener más dinero. Elijo. Claro. Que la riqueza abundante llene mi vida. Desde mi poder. Y eso ya cambia totalmente tu posición de poder. Cambia totalmente, no es lo mismo, pido que elijo. Y eso ya pues le da un impulso a la realidad que está generando una energía mucho más potente. Vamos, no hay color. O sea, que no hay color. Para todas las mujeres que estaban en el curso de Marta Salvat de este fin de semana en el que he estado, que había, como os acabo de decir, un tema dominante de buscar pareja. Para las mujeres. Elijo tener pareja. Elijo. Esa es la... Cada vez estamos mejorando. Todos son pequeños cambios sutiles. La palabra crea. Hay que ser cuidadoso con la palabra. Lo que hemos dicho antes con la física cuántica. Existen todas las posibilidades. Existen todas, infinitas posibilidades en el universo. Es como si tuviéramos infinitas películas creadas ya. Y entonces, desde cada instante, desde este instante al siguiente instante, ya puedes elegir en qué película quieres estar. Y desde esta otra película que he elegido, puedes elegir la otra siguiente. Existen infinitas posibilidades. La física cuántica. Leer un poquito. Y eso os va a dar mucha más confianza a la hora de gestionar todo esto. Es que os va a dar muchísima confianza. Afortunadamente, ahora vivimos en una era en que tenemos esto que nos apoya. Entonces, existen infinitas posibilidades y yo elijo. Y podéis empezar con cosas pequeñas. Porque es mucho más fácil no tener la presión de necesito 500.000 euros para dentro de dos días. Eso sería ya desbordante. Ahora mismo quizás, o a lo mejor una cosa tan desbordante, es lo que necesitas para decir no puedo hacer otra cosa, voy a hacer esto. Y me lo voy a creer. Pero también puedes empezar con cosas pequeñitas. Como un aparcamiento, ya eso está... Vamos, que ya hay mucha gente que lo hace, ¿no? Pero vamos a hacerlo con este componente. Elijo aparcar fácil siempre. Y siempre hay una cosa, porque estamos diciendo solamente elegir. Después hay más componentes. Siempre hay que elegir en armonía con el universo. Es fundamental. No puedes elegir a lo que sea egoico. No puedes estar en modo egoísta para elegir. No, no. Tiene que ser en armonía con el universo. Si pides eso para ti, conscientemente, con palabras o sin palabras, tú vas a decir en armonía con el universo y vas a pensar que para los demás sea igual o mejor. Es así. Y así funcionan mejor las cosas. Y luego, ¿qué más? Bueno, hay muchos más componentes aquí, ¿eh? Pero ese es fundamental. Siempre en armonía con el universo. Por lo tanto, mensaje sencillo de hoy. Cambia el deseo o el quiero por el elijo. Esto conlleva, tal y como nos dice Sonia Barea, esto conlleva que tienes que reconocer previamente o en el momento tu naturaleza divina. Exacto. Hasta el día de hoy, si tienes problemas, estás aquí en cuerpo y alma. Hasta el día de hoy, si tienes problemas, muy fácilmente has vivido en el cuerpo, en la dualidad, y hay una parte de ti que tiene más soluciones para todo, que es tu parte esencial y auténtica, que te va a producir riqueza de forma natural, riqueza de relaciones de pareja, riqueza de dinero, riqueza espiritual, riqueza de todo. Bueno, pues el mensaje está dicho. Elegir es una palabra mágica. Yo soy hijo de Dios, yo soy fuente creadora, yo elijo. ¿Qué es lo que elijo? Elijo más dinero, elijo una pareja fantástica, maravillosa, de amor y de vida, elijo una pareja en armonía, elijo una pareja para crecer y evolucionar, elijo una pareja, bueno, y etcétera, etcétera. Elegir. Gracias, Sonia, ha sido un mensaje fantástico. ¿Quieres decir algo más? Gracias siempre a ti, gracias a vosotros y gracias. Y recuerda que eres divino y que tú creas tu mundo. Recuerda que eres divino, divina y tú creas tu mundo. Eso es. Elijo. Que en mi vida la gestione la divinidad que hay en mí. Claro, que es la que sabe. Esa es la que sabe. Y otra cosa. Hoy ya hemos tomado el vídeo para decir una cosa fundamental, fundamental, fundamental. Confiar es fundamental. Confiar. Soltar, confiar y soltar. Y estos tres ingredientes tienen que estar juntos. Y ya después hay más cosas. Y esto está bien así. Hay muchas más cosas. Hoy hemos introducido la palabra elegir en nuestras vidas. Y además es la primera vez que introducimos el tema elegir y la palabra elegir en este canal. Yo pensaba que ya estaba todo inventado, que no podíamos sacar ninguna cosa nueva. Pero ha venido Sonia y nos ha traído una cosa nueva. Así que ha sido un placer. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Ya sabéis que podéis darle a me gusta, suscribiros al canal, hacer comentarios y si os ha gustado enviarle esta información a otras personas. Un abrazo y adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.